Ya está, demasiado. Se viene. Bueno, así que acá estamos. ¡Bienvenido! Y nosotros estamos despidiendo a Juan, que se va a... ¡No! ¿Se va a Juan Jorge? ¿Ya volvés a las Europas? No puedo aguantar más el tema, me voy. Lo han reclamado de España. Te reclaman en Madrid. Que lo extrañan. Melba. Hay tres seres que lo extrañan. ¿Dónde está Melba? Y está con Ezequiel. Melba, Pascual y Ezequiel. Y Pascual, el gato. Se van a encargarse de esa caramelo. Y los tres lo extrañan. No lo conozco. Al que extrañamos es a Moldaski. ¿Qué pasó? ¿Moldaski estás? Por supuesto. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Bienvenido. Aunque no lo veamos, Moldaski siempre está. ¿Cómo anda querido? ¿Bien? Bien, acá estoy en United States. No estoy como Andrés, que se va a Europa. Pero bueno, estoy aquí. Y un poco se va a mezclar el inglés. ¿Qué Andrés? Buenas tardes, Juan. En the middle. A Juan, perdón. De cualquiera. Andrés es el que me llamó por teléfono. Andrés López. Me llamó por teléfono y ya me quedó bravo. Andi López. Andi López. Claro. Juan, perdón, Juan. ¿Estás practicando tu inglés, Robert? Sí, estoy en the middle. Las oraciones puede ser que se mezclen un poco el inglés, pero bueno, es un poco... Es mi idioma base. Es mi idioma base. Claro. Ya estás en modo English. Claro. Esto sí, en modo English. Así es, y hace mucho que no hacemos la traducción. La nata no está porque está, Robert, la nata no está porque está on the road. La nata. La nata. Ah, mirá. On the road. On the road. On the view. On the buque. Sí. On the buque bus. No, no. Qué raro. Qué raro. On the road. On the road. Y viene... Ah, no, no. Viene by car. By car. Sí, in the car. In the car. Pero él viene... El car. Él viene driving. I don't know. I don't know. No, él no driving. La nata manejando. Muy bien. Y tiene un 2.500, creo. No, tiene un 2.500, creo. ¿Cuántos chocas con 20 litros? Pero que lo tiene bien. Sí, que lo tiene bien cuidado. Sí. ¿A gas lo tiene? Sí. Bueno. Bueno. Es lo raro cuando decimos. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo estás, chicos? ¿La Argentina bien? Muy bien. Claro. Si no, te contamos. Teníamos ganas de ir a verte al teatro hoy, Robert. Sí, todos habíamos cancelado los planes para ir a ver esta noche. No, no soy graciosa. Claro, claro. No, no soy graciosa. Chicos, no es si me lo decís de esta manera. Chicos, ustedes se lo pierden. No saben lo que... Pero, y los que fuimos, nos hemos divertido. Pero pará, ¿no hace función? ¿No hay función hoy? Sí. Sí. Ah, tienen que venir acá, Mayama. Obvio. Sí. ¿Cuál es tu debut? ¿Allá? Yo les reservo. No quedan los mejores lugares. Quedan muy poquitos. Pero los voy a quedar con cariño. Les recibo. Vos sabés que acá el dólar está uno a uno. Una cosa de locos. Es tremendo. Es peculiar. ¿Un dólar, un dólar? ¿Qué dólar, un dólar, no? Viste, yo me levanté. What happened with the blue, viste? ¿Qué pasó con el blue? What happened? El dólar, the map doll. Nada. ¿Y ahí se puede comprar dólares? Teperdo, Dios mío. Y estoy buscando. Una cueva. Una cueva. Yo le dije, where's the cave? Where's the cave? Cave. ¿Dónde está? Sí, sí. Le dije, tengo little face, tengo caras chicas. No. No, caras chicas, no. Tengo que colocar los caras. Tengo que colocar los caras chicas, viste. Y no, nada, acá. Claro, te digo, era un pueblo muy, que no, no sé, de qué hablan entre ellos, porque no tienen un solo dólar. Ayer me dijeron que hubo toda una movida fuerte porque tuvieron 0,3 de inflación este mes. Mira. Y pensaron que iba a ser 0,2. Estaban como indignados. Claro. 0,3. Lo mismo que Argentina en 20 minutos, le digo. Claro. Quién pudiera, ¿no? Así que están indignados, le digo. Así que 0,3 y estaban como locos. ¿Por qué no? Calculábamos que iba a ser 0,2. Dígase, un país que está destruido, le digo. Ah, claro. Y los argentinos que están ahí están pensando en volver, seguramente. Y sí, es el momento. No se puede grabar la inflación, no se puede. Con esa décima, la verdad. No se puede. Vos no te podés levantar a la mañana y sabés, ya, yo compadre de inflación. Yo te voy a pasar. Pasarme a pesos, pasarme a todo a pesos. Claro. Así que no, 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 están viviendo así acá. Me da un poco. Igual te digo algo ahora, la cantidad de argentinos que hay acá en Miami. Mamita. Y ayer que jugó, este, ni un... ¿Fuiste a la cancha? ¿Fuiste a verlo? Fui y me tuve que ir. No llegué a verlo porque tenía una... Un meeting. Una entrevista, un meeting. Un meeting point, no sé por qué. Meeting me venía con meeting point, pero no sé, algo así. Sí. Sí, 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 pero sí, una cosa loca, aparte, tuve el gusto de charlar con Luis Suárez. ¿No te mordió? Te pidió una foto, ¿no? No. ¿No te mordió? ¿Cómo con los vientitos? Por eso, te muerde, el tipo muerde. Y dice, no, no, un pesado, me pidió una foto. Digo, dale, Luis, te ocupás. ¿Te están acosando, Robert? Sí, un poco así, Molda, es una foto, le digo, bueno, dale, Boba, vamos arriba, merece, le dije todas las frases. Merecedor. Fue a conté. Sí, y son esos tipos que vos, viste, que para la foto uno, sin querer, abraza, pone la mano. Sí. Es una roca el pibe, se te digo, tiene... Lo tocaste. Pura fibra, ¿no? Sí, lo toqué así, como de una manera, no sé, avistosa, no quise mucho, pero el que en el codo tiene un músculo, o sea, cosa de loco. Te fracturaste, ¿no? Cuando apoyaste la mano. Todo músculo. ¿Todo durito, Robert? No te escuché, negra. Durito, digo, los brazos duritos. Sí, durito, durito. Un tipo que... Bueno, a ver, es un poco el estilo de cuerpo que tengo yo y... Ajá. No es que es nuevo. Vos sos el doble de Suárez, ¿no? No, no, sí. Hay gente que dice, va, sí, el doble de Suárez. Pero, sí. Y, viste, le pregunté por Cavani, viste, no hace un gol, le digo, che, escuchá, vos que no conocés, le digo... ¿Qué le pasa? Viste que como cuando te compras algo por internet y te viene algo cambiado, ¿no? No, mirá, nosotros en realidad habíamos pedido a Suárez, le digo, y nos llevó Cavani, ¿cómo qué hablar? No, no, pero me dijo... ¿Qué dijo? No, me dijo que hay que darle, que ya se le va a hablar. Hay que darle tiempo. Dicimos, mira, a mí me gusta Cavani, así que no, no. Sí, lindo pibe. Sí, no, bueno. Lindo pibe, Cavani. Me gustan los dos, me gusta Cavani y Suárez, la verdad que... Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy empezando a aflojar. La verdad creo que uno... Está bajando la guardia, ¿no? Sí, 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 sí. Como que mirá, no los descarto, empezás a decir cosas así. Por ahora no. Frases, viste, como no conozco ninguno que volvió, conozco repentinos. Por algo será, por algo será. Por algo será famoso. Justamente ayer estuve en un programa de radio, muy famoso en Uruguay, que ahí es cuando se llama La Mesa de los Galanes, y te hacían una pregunta que era la siguiente. A ver, Eduardo, te la pregunto a vos y vos me contestás. En una silla hay una torta rojel, de dulce de leche, no sé, la torta que a vos te guste. Sí. Y en otra silla hay un pene erecto. Perdón. Y tengo que contestar yo. Eso te preguntaron en la radio. Esto es en la radio. Así, así es en la radio. Nosotros somos bebés de pecho. Claro. Sí, estaba por... La negra, Silví, no sé. No, estoy pensando, tengo una torta. Entonces te preguntaban, ¿en qué silla te sentás y qué silla comés? En una te tenés que sentar y en la otra te lo tenés que comer. Ah, bueno. Muy fuerte. En una te sentaste. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y porque elija la rica. No hay opción. ¿Qué preferís comerte? Ay, quiero dar el programa. No, yo no tuve ninguna duda. Yo me como la torta. Obvio. Yo me como la torta también. Y te sentás en el pinocho. Y me tocó esta silla. Yo ni lo pienso, Robert. ¿Qué va a ser? Uno no elige. Uno no elige la silla. Qué encrucijada, Rodrigo. Qué encrucijada. Qué encrucijada. Gonzalo se puso colorado. No, yo te como la torta. No me gusta el rojel. Si es la única que hay, me como la torta, me como la torta y me siento en el piso. Sí. No hay opciones, Rodrigo. No vale. No, no, no. ¿Por qué? Porque no llegás a la torta. Claro. Si te sentás en el piso. ¿Cómo que no? Y no, no llegás. Me siento en el piso y me voy haciendo. No. Se vio pegajero. Y me como la torta. No seas aricho. No seas aricho. Y la otra silla la dejo de lado. Repetición. Acá ya. ¿Y vos qué contestaste, Robert? Yo no tuve ninguna duda. Me como la torta y me siento en la otra silla. Me tocó esa silla, mala suerte. Claro, ¿qué se le va a hacer? Uno se amola. Estás aflojando, ¿eh? Efectivamente estás aflojando. Esto viene del viejo chiste que dice, ¿sabés la diferencia entre un pene y una silla? No. Bueno, tenés que ver dónde te sentás. Y pensar que nosotros lo retamos al doctor Cormillón de esta mañana. Mucho menos. ¿Por qué lo retaron? No, no. No, se mandó una. ¿Chiste verde? La verdad que... Verde. Violeta. No. La verdad que la... No, era muy fuerte. Bueno, ¿cuchaste, Gonza? No, no. Pero me quedé con la metáfora de la torta rojel y el pene erecto es hermosa para empezar el día, ¿no? Digo, vamos a terminar. Arrancamos diáfano este día soleado con estas ideas en la cabeza. No está mal. Muy buena, muy buena. Lo que pasa es que a Edu no le gusta porque no le gusta el dulce de leche y el rojel lleva un alto componente de dulce de leche. Bueno, dos cambiemos la torta. Cambiemos la torta. Exacto. Es como preguntar, ¿choco torta? No. Si me das una... ¿Qué sé yo? Un apple pie puede ser. Ah. El único rojel que le gustaba a Feynman es el dulce de leche. La torta de manzana. La selva negra no te gusta, Edu. Torta de manzana. O si no, una pavlova. Ah, una pavlova. Un lemon pie. Un lemon pie, Edu, ¿te gusta el lemon pie? No, 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 lo detesta. Él no tiene término medio. Sí, sí, sí. ¿Te lo detesta o le encanta? Sí, sí, sí. No lo sé. Así es la vida, María. No, hay grises, hay matices. No, pero es como... Hay una cheesecake en el medio. No, no, la detesto también. La rojel y el pene no. No hay. No hay término medio. Ahora, entonces, entonces, perdón, chicos, nos dimos cuenta que para que Eduardo se siente en la chicha del peña hay que darle una torta de manzana, ¿no? Me vuelvo a sentar en el piso. ¿Cómo que no venga con la torta de manzana? Me vuelvo a sentar en el piso. Sí, sí, no. Sabemos que alguien lo quiere hacer. Empiezan a aparecer los oyentes con torta de manzana. Y le dicen, toma asiento, Edu, toma asiento, toma asiento, por favor. Sí, escuché una cosa. ¿Querés escuchar el chiste de Cormillote hoy? Sí, sí, lo quiero escuchar. Escucha. No para que nos veamos. Es una agrazada, pero contá. Yo te invito a hacer de cucharita, te invito a hacer de paradita, que es casi lo mismo. No entendí. No entendí. No entendí. Es casi lo mismo, pero con la carne adentro. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo te parece, Roberto? ¿Te das cuenta? El doctor con millón. Ahora yo te digo, Mary. Sí. Mary, ¿vos le sacabas roja ahí con millón? Totalmente. Vos no estabas con las tarjetas, pero era para la expulsión directa esa. Hubieras tenido, porque yo pienso que vos tenés la fácil de control conmigo, pero no sé si con el doctor. No, no. Hoy le dije al doctor que se había zarpado mal. No, era roja directa y además cuatro fechas. Es más. Es más. No le disciplina. Cuatro fechas. Fue muy impresionante. Nadie lo esperaba, porque Rolo conocía el chiste. Lo dejó, imagínate, para que Rolo quiera bien. Nosotros no entendíamos cuál era la relación entre la cucharita y la empanada. Claro. No entendía. ¿De qué lo quedó zarpado en privado? Rolo intentó detenerlo. No viste venir, ¿no? Y nosotros no, porque jamás nos imaginábamos. Sí, mirá. Para que Rolo, mirá, para que Rolo sea el moderado, para que Rolo diga... O sea, para que Rolo diga, doctor... Sí, doctor, eso, ¿no? Roberto, porque después en Chavacá no nos dicen a nosotros. No, nosotros. A nosotros. Esto superó todo. Para que... Rolo es el gordo valor diciendo, no afané. Era muy fuerte, para esa hora es muy fuerte. Siete menos cinco era. Para espabilar, ¿no? Menos mal que no estaban echando a los chicos a la escuela, ¿no? Siete menos cinco arrancó el doctor. Sí, sí. Es verdad, tiene razón, Rolo. Me hace que lo hubiera contado después del 26 de febrero. No, nosotros, algún chiste fuerte va después de las nueve de la mañana cuando están todos los chicos ya en clase. Claro, claro. Otros te dicen, ¿cuántas chistes verdes? Así los pibes se los explican a los padres. No, sí, pero el de hoy no lo entendimos. No, no, al principio no entendíamos la relación. Y bueno, pero te quiero decir a él, como es el doctor Conmilló, te voy a decir, no, lo de la carne es por la proteína. Claro. No, no tenía defensa. Viste siempre que no tiene defensa. No había, no había cómo arreglarlo, era inarreglable. Y después ustedes dicen, nosotros no éramos así desde que estamos lápidos y algo hasta pasó. Exacto. Y finalmente, y finalmente el doctor Conmilló, un tipo, bueno, es que era serio hasta este chiste, ¿no? Sí, hasta la city, uno a diez. ¿Cómo me va a pasar una dieta ahora? ¿Cómo me puede pasar una dieta con Conmilló? Y los pozos es de la cucharita, no jodas. Claro, no me podés pasar una cucharita. Claro, dale. Mirá cuando me diga, tenés que comer carne. No, no, no. Empanada no, empanada no. Empanada no, mirá que te dice. Dos cosas, le voy a decir, sacame la torta de manzana y la empanada, te pido por favor. Yo tengo un amigo que arrancó lo con la tarta de manzana y mirá ahora, ¿no? Mirá. Con el tiempo. Ya no duerme con la empanada. Con el tiempo cambió de silla. O sea, tengo el agrado de decirle que ya son como y diez y todavía no pasó nada, ¿no? Claro, todavía no hiciste nada. Veinte minutos de nada, Roberto. Me siento feliz porque a lo lejos se mantiene esta historia de, bueno. Y no está la nata. La tradición. De cuando, claro, no está la nata, me pegó también. Bueno, seguramente no se está escuchando en la ruta, no sé si el 2005 tiene radio, no me acuerdo. No sabemos. Creo que tiene un magazine. Les propongo, escuchá, Roberto, y les propongo a todos una grieta que se abrió ayer en la nata sin filtro. Entre hombres. Entre hombres. A ver. ¿Será una discusión sobre el uso de slip o el uso de boxer? No, ni hablar. ¿Boxer? ¿Sleep? No, boxer. Bueno, esa es la discusión. ¿Cómo es lip? ¿Vieron que no es? ¿Vos sos el clip, no? ¿Me parece? Bóxer, bóxer. No. Está volviendo el slip. No. ¿Ah, sí? No, no, no. Pregúntenos a las mujeres, claro. Las mujeres elegimos boxer. Las que deciden acá quiénes son, María. Las mujeres. Perdóname, Gonzalo, pero bueno. Acá la situación es que yo compré por Mercado Libre slip. Por primera vez en 30 años compré slip. Y no me arrepiento para nada. Y eso generó... ¿Por qué compras sol? ¿Por qué? ¿Por qué compras sol? No compré solo. Dejá que te acompañen. ¿Sabes qué? No se vende un slip. Desde el 94 que no se vende un slip. Y apareciste vos. Bueno. Los vendedores abrazándose. Yo te digo que fue un largo viaje. A los 14 años empecé a usar boxer. Pasaron más de 30. Y regresé al slip. Y eso generó un debate interno en la mesa de la gata sin film. Y están las aguas divididas. Porque hay... ¿Vos te bajás para Mercado Libre? Y dices, ¿por qué no? ¿Por el paquete? ¡No! ¡No! Y ya está. Y ya está. Estábamos bien. Mirá lo que logró Cormillota. Entre la empanada y esto. No, no te fue libriano. Al lado de la empanada te fue de salón. Escuchame una cosa. El slip de Tarzán que no se usa más. Tarzán por un... No, por supuesto. Es cierto. Pero el slip evolucionó mucho. Ya no es el slip que... Sí. Ya no se escapa el elástico. Es que dime, marcame, marcame, vendeme el slip. El slip recorre mejor el contorno del cuerpo. Nada que ver. Nada que ver. Cualquier. Se vos sos defensor del boxer feyman. Cualquiera. Yo pensé que ibas a tener otro argumento. Escuchame una cosa. Yo entro a un negocio y un tipo me dice, esto te recorre mejor el entorno del cuerpo. Por eso, no existe. Es un buen chamuso. Da menos calor que el boxer. Mentira. Ahí depende de la tela. Discutamos. Discutamos. Mentira. Ahí depende de la tela. Podrás decir, por ejemplo, te contiene más. Bueno. Tiene un mejor suspensión. Viene con un suspenso. También. Suspenso. Claro, como las mallas, ¿no? Menos suspensos. El traje de baño de hombre trae contención. Bueno, una red de contención. ¿Esto hicieron en Brasil? Esa malla que tiene. Es para eso. ¿Hicieron alguna vez zunga o bermuda? No, eso es gracísimo, la zunga. No, pero... ¿La probó o no la probó? No, pero ¿qué voy a probar es? No, no lo veo. No, no lo veo. Es una torta de manzana. No me lo veo porque es amolda. Voy a imaginártelo amoldaje en zunga en Miami. Ay, qué lindo. Con una torta de manzana en la otra mano. Aparte una zunga de un color llamativo, ¿no? Sí, los modelos que aparecen en el... No, no, eso no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Animal Free. ¡Eso es día! Eso es otra cosa. Pero escuchá una cosa. El slip, eso que te contiene mejor. ¿Vos querés decir? O sea, no es un... Si estás mal, el slip te dice, tranquilo, va a estar todo bien. Yo te contengo. Es un pañal. Es un tema. La condición psicológica. El slip dice, no, gordo, ya vas a bajar, tranquilo. Yo te contengo. No, muy fuerte. Es verdad, no sos el modelo de la foto, es verdad. Sí, ok, está bien. Por ahí era para un talle más. O sea, ¿qué te contiene? La zona... Es las pudendas. Otra cosa que es comprobable es que cuando uno tiene un pantalón largo y tiene un boxer, tiene dos telas sobre las piernas. Eso es así. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, vos tenés dos telas sobre las piernas. Claro, claro, claro. Entonces, cuando hace calor, vos tenés dos telas, dos capas de tela sobre la piel. Pero es un poquito. O sea, que vos decís que el slip es para verano y el boxer para invierno. Yo creo que es algo que es injusto que se haya dejado de usar. Que es injusto... Pero la doble tela no es en todo el boxer, es en una parte. Bueno, bueno, pero es una parte que genera como un bienestar cuando no está ahí. ¿Vos sabés qué? Sí, 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 hay una postura. No sé si vos lo sabés, Roberto, que estás en Estados Unidos, que Bill Clinton... ¿Qué pasó con Bill? Sí, Bill Clinton usaba boxer. ¿Ah, sí? Y lo usaba para calentarse los tobillos. Siempre los tenía abajo el tipo, claro. En el salón normal. Yo te digo algo, yo te digo algo, Bill Clinton para mí es un tipo, fue de los primeros, fue de los primeros que estuvo bien, ¿viste? Porque Bill Clinton eligió a esta chica, a Mónica Levinsky. Divina. Divina, ¿viste? Que bueno, es de la colectividad, es de la colectividad y el pueblo judío se sintió contento por esa elección. Pero viste, Bill Clinton que repartía números de dos colores, le dijo a Mónica, vení vos. Mónica dijo, amigo, sí, vos. Bueno, después fumaron algo, qué sé yo, no sé, pero... O no sé qué pasó con el habano, pero bueno. Claro. ¿Vos estás seguro que se prende por ahí? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que ella tenía la oficina? No me lo imagino. Roberto, ella tenía la oficina abajo del escritorio de Clinton. Abajo. Sí, mira, estamos viendo ahora a Roberto en el canal de HD, en el espectacular canal de YouTube, ¿Qué es una tanguita eso? Es una tanguita con el escudo del Club Atlético de Boca Chumas y la cara del señor Feynman. Esa es una micro bikini. Eso, ¿qué a vos qué te parece, Adriana? ¿La tanga? Sí. ¿O el sí? Esa ropa interior. No, de vos no es ese motivo. No, yo no la usaría. No la usaría. Negra, la verdad. Sí. Negra, la verdad. Te aparece un tipo en slip. Eso, aparte a mí me suena a esos slip blancos. Sí. Que tenían como... Sí, claro. Igual se me encontró... Esa y grida da la vuelta... Esa y grida da la vuelta en el frente, ¿viste? Que tenía como esa marca rara. Vos lo ves y no te la baja un poquito. La verdad que sí. Te cae un tarzán. Y el tipo te dice... El tipo te dice... Bebé. No, viste, porque tengo mucho calor en la pierna para no tener dos telas. Para no tener dos telas me compré estos Animal Print por Mercado Libre. Y fíjate cómo me contiene el contorno. Claro, difícil, difícil. Los oyentes están opinando. Por ejemplo, Carlos, ¿de dónde es? ¿Del Chaco? ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Carlos del Chaco? Ah, del chat de YouTube. Ah, del chat de YouTube. Bueno, pero me hablan. Esto ha sido el Chaco del chat de YouTube. Qué bien, qué bien. Dice que el slip paspa. Bueno, eso no es el slip. No, el boxer no paspa. No, no, el boxer no te puede paspar. Bueno. El slip... Eso puede... ¿Pero qué parte te paspa? Es verdad. ¿Qué parte? ¿La entrepierna? ¿La entrepierna? Las telas del boxer te salvan, en teoría... Por eso, pases. La raspeta, de la famosa, del raspado ese. Claro. ¿No? Y yo subo dos escalones y ya estoy raspado. Sí. Sí. Yo viajo con hipoglosa a todos lados. No, chaval. A dermicina, no. La dermicina es para otra cosa. Por encima es el boxer. Por encima es el boxer. No, yo voy con pasaporte y hipoglosa. Así de rasgo el viaje. Yo en la escalera mecánica me paspo. No, cuídate. Bueno, dice Carlos Yulce que los boxers paspan y los slip no. Mentira, falso. Bueno, lo inverso es eso. Falso, falso. Acá hay otro mensaje que dice, los slip aprietan los espermatozoides. ¿Por qué? Mirá. Te lo juro. Están en el chat. Y los tipos se quejan, ¿no? Pero vos te imaginás... Lo estás ahí como... Pero vos te imaginás que están los espermatozoides. ¿Qué nos cuentan? Los espermatozoides están ahí. Están ahí diciendo, uh, este se puso el li de vuelta, boludo. Mirá como estamos todos juntitos. Están todos juntitos. Ojalá que se masturbe, así salimos. Acá pone... Sácame de acá. Voy a pasar un chivo. El slip, Alicia, no te paspa, te acaricia. Bien, bien, bien. Igual es fuerte. Es fuerte. Me compré unos Alicia. Me compré unos Alicia que los tenés que ver. Y aparte, perdóname, ¿qué color te compraste? Eso es gravísimo, Roberto. Rojo. ¡Horrible! Rojo con fuego. Es que vienen varios colores, ¿no? Rojo, gordó, negro y melange. Bueno, negro... ¿Y turquesa que pediste? Y turquesa, y turquesa. Y melange. Pero vino uno... No, ahí tira colores. Sí. Siempre colores oscuros, ¿eh? Porque puede haber un malentendido. ¿Qué es melange? Puede haber un malentendido. Un color melange. Puede haber un melange. El día puede haber un... Sí, mejor color oscuro. Un día tosé fuerte, te agachás a levantar algo y puede haber un malentendido. Siempre colores oscuros. Escuchemos una cosa. En el chat de YouTube, Sati, aparece ya... Dice, tienda Josecito. Claro. Boxer y slip según cada gusto. En casa, Josecita, tenemos... Desde 1942. Es una casa... Yo tenía más de 80 años. Es un gran tema este, la verdad. No sé que yo tenía dos perros y le había puesto Calvin Klein. ¿Por qué? Eran dos boxers. Podría, igual, de cualquier manera, teniendo en cuenta la ciudad donde está Moldaski, podría ir a alguna tienda y traer... Sí. Sí, claro que sí. Algunos packs de boxers y slip. Para ver. Y los probamos. Trae lapiceras. Yo quiero unas bocachas, Robert. Trae ropa interior, Roberto. Te traigo de Victoria. De Victoria Sexta. ¿Te traigo de Victoria Sexta? De Victoria Inga. Un millón de dólares una bombacha. Con todo el respeto y el cariño que te tengo, verte en slip rojo con todo lo que te contiene, el contorno del cuerpo y que no te da tanto calor. Es como, viste, decir, ah, mirá, se compró un slip rojo y ahora yo te voy a encamar con él. Mirá vos. Bueno. Todo ayuda. Todo ayuda. Vos decís que ayuda. Todo. Depende. A mí no me ayudaba el boxer. A mí el boxer me quedaba medio... Ah, eso. Vos decís que te trababas ahí. No, no es de exclusivo. Cada cuerpo con lo que corresponde. O sea, no es que hay que usar boxer. No tienes un imperativo que ahora el boxer. No. Si tenés más flotadores, menos flotadores, a veces queda mejor una cosa que la otra. Ah, claro. Claro. Yo te digo... Pero vos tenés flotadores. Por supuesto. Mucha honra. Desde temprana edad. ¿Y ese es el tema? No, no, no. ¿Por eso te pasaste? No, pregunto... Me queda mucho mejor y más cómodo. Ah. Está bien. Mirá. Son decisiones. Son decisiones. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Hay alguien que dice que hay que, por recomendación médica, hay que usar boxer porque los amigos, ¿viste? Sufren cuando están apretados. Es mejor que no estén tan sujetos. Te dije. Bueno, lo que hiciste, acabas de decir vos. Claro. Con el boxer todo respira más. Esa es la recomendación histórica. Te digo. Hasta debe circular más el aire. Por eso. Con el boxer. Por eso. Todo respira más. No hay tanto... Bueno. La manera tan metafórica que ustedes están explicando todo. Todo respira más. Corre el aire. Corre el aire, sí. Es un dormitorio. Abrí la ventana, así corre el aire. La correntada, ¿no? Sí. Otro oyente dice que el slip rojo es de carnicero. Es una grasa. No, no puede decir eso. Bueno, qué sé yo. Había... No sabía que el carnicero... Estaba en la historia del elefante. Le mandamos saludos a todos los carniceros. En el fútbol había una historia de un calzoncillo rojo. ¿En serio? Sí. Pero ahora la busco. Esperá. No sé si no era vacío. Estaba la historia del elefante que lo ve a Tarzán bañándose. Sí. Y le dice... Desnudo. Y le dice, ¿cómo podés respirar con esa trompita tan chiquita? Qué tonto. Esos chistes cuando éramos chicos que lo contaban, ¿de acuerdo? Suma. Me da muy Mundial 78, aparte de el slip. Sí. Sí. Sale corriendo el futbolista. Me da Bertoni. Sí, por supuesto. Con la camiseta. Bertoni, pasarela. Bertoni, pasarela en andas. Sí. Porque usaban los pantaloncitos más cortos. En esa época se usaba el slip. En la musculosa blanca, ¿no? Claro. Musculosa y slip. Sí. Sí. Y venían... Los hinchas le sacaban el pantalón para quedárselo. Yo tengo el caso de un amigo mío en el casino que salía en calzoncillos y otro salía desnudo. Sí. Y el que está desnudo le dice al que está en calzoncillos, vos sí que se vas a retirarte a tiempo. Sí, en el fútbol es muy común el tema del calzoncillo. En una época era vacío. Esa época era la selección del noventa y pico. Mucha caba. Claro. Sí, había una cabata que un día empezaron a perder y la caba no sirvió para nada. Pero bueno, en definitiva lo tenían en su momento. Ahora los jugadores usan calzas cortas. Calzas cortas. O boxer apretadito. Sí, exactamente. O también de algodón tipo elastizados. Exactamente. Y además están las remeras térmicas, los GPS, esos que usan, son tipo una especie de... Wow. Pechelas, pechelas cortas. Pechelas, sí, sí, sí. Y el próximo paso es slip con estampas. Porque la verdad que... ¿Cómo con estampas? No, bueno, puede ser a rayas. Hay una parte de un oyente que dice Inés García Santos. Y tiene razón. El problema del slip es cuando el algodón va quedando viejo y parece una bombacha caída. Perfecto. Claro. Y el elástico. Es cuando se sigue usando mucho tiempo y el slip ya no... Es cuando se descoge el elástico y parece una cosa horrorosa. Pero, escúchame, ¿cómo cuesta pedir al calzón que ya cumplió su ciclo y voy a decir no? Ah, no. Uno es imposible de soltar. No, en cuanto aparece algún orificio hay que tirarlo. Es claro. No, pero bueno, una vez mi hijo tenía un agujero terrestre del calzón, vivía conmigo, le lo tiré a la basura, me dijo el 70% estaba perfecto. No, no. No, no, no. Ahora, viste que hay un calzón que vos, no sé, testigo de mil batallas, tiene un mickey y adelante, no sé, cosas que... Y ya está, vos lo ves flojo de elástico, como, bueno, no sé, contradiciendo lo del slip, quizás no te contiene, no te, viste, está, pero te cuesta. Y un día te levantás, viste, están limpiando las manijas en las puertas de los libros con el DJ, ves que ahí decís, ya perdí toda autoridad, viste, que te... A mí me venido me dice, no me los tires, dejarlos por si sirven en algún momento para algo, y no sé para qué, hay un cajón con calzones viejos que no se usan, que no sé para qué están. ¿Ustedes los guardan o los tiran? No, yo me acostumbré ahora, cuando aparece un agujero, lo tiro, pero al toque, no hay que dejar que dé vuelta, hay que tirarlo al toque. Porque estamos viendo ahora en nuestro canal una foto de publicidad, debe de tener 15 años, esta foto, de Messi con Boxer. Claro. Eso es incómodo, lo de Messi. No, señor. No, no, el Boxer, para mí es un Doberman, no es un Boxer eso, ¿eh? Y ahora una de Messi, ahora de Messi una con slip, una publicidad de Dolce & Gabbana. Es un Boxer arremangado, quiere hacerlo slip, y bueno, lo quiere hacer slip. No, eso es para la foto, nada más. Ahí es raro. Ese es un slip, no es un Boxer. Yo digo, esa, bueno, las piernas libres, las piernas es el tema, no me, no es... Las dos, Messi, ¿eh? Yo uso Boxer. Yo uso Boxer. También de Mercado Libre podría ser Messi, ¿eh? ¿Por qué? En el Paquete. No, 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 no. Lucas Paqueta juega, ¿no? Con una sacada de la... Está el famoso Messi dentro del... Menos mal que no hubo que circuncidarlo, ¿no? No, no, no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esos son Boxers. Se turnarían los rabinos, ¿no? Sí, con Handy. Van con Handy, ¿viste? Van con Handy. ¿Dónde estás? Vamos a parar a almorzar y después seguimos. ¿Es verdad que le dicen 2,99? Casi 3 gambas. Bueno, chiquis, la verdad que no pensé, no pensé que un tema, mirá que yo hablo boludece, pero no pensé que un tema como este iba a traer semejante grieta. Es que yo me voy a tener que retirar por un motivo. Si un calzoncillo traiga grieta... Es la verdad. Lo que te quiero decir algo. Me voy a retirar y les voy a explicar por qué y ustedes me van a entender. A ver, a ver. Me pierdo el desayuno del hotel. ¡No! Sí, corra, corra. No se puede perder. Eso es imposible. ¿Qué es lo más fuerte que hay en el desayuno del hotel? Ustedes entienden, ayer me lo perdí, boludo, me quedé dormido. No, 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 no. Por favor, entrale a todo. Es una divina. Estoy en un hotel, mirá, estoy en un hotel que lo pagué, pero voy a hacer el chido igual. Lo pagué, pero es una chica argentina, divina, Analia, estoy en un hotel Lenox. Y mi cara, cuando me dijo, cerramos, ya terminó el desayuno, mi cara era un pibe, viste, de diafra. Un pibe de diafra. Claro, claro. Pero cómo. Y me dice, pero cómo, pero no se podrá, pero yo me quedé dormido, viste, empecé así, mi abuela no se sentía bien, entonces llegué tarde. O sea, y mirá este, ahí estoy viendo el slip del águila, que es un boletboxer. No, es un ardillo. Una ardilla comiendo un maní. Está mal puesta el ardillo. Estaría bien el slip temático, el que avisa. O sea, vos estás con un chistito en el slip y ya la gente dice, ah, bueno, viene así. Lo que viene, lo que viene. Te chilla la ardilla, dijo. No, 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 no. Frase mexicana. Imagínate la frase, hoy me chilla la ardilla, no sé. Hoy me levanté así, me levanté loco. Bueno, chiquis, voy a tomar vueltos bacon y cream cheese en bacon. Quise. En honor a todos ustedes. Gracias. Chao. Chao. Hasta el martes, chiquis.